¿Qué es el problema de la resistencia a los antibióticos? Sabemos que el problema de la resistencia a los antibióticos hoy en día supone ser la máxima prioridad de salud pública a nivel mundial. Es por ello que todos los países de la Unión Europea ya están haciendo acciones encaminadas a evitar este problema. De hecho, al ser un problema One Health nos encontramos que todos los sectores implicados de la salud humana, de la sanidad animal, del medio ambiente tienen que hacer algo para disminuir el uso de los antibióticos. En concreto en España, desde los sectores de producción animal ya se están haciendo muchas cosas, pero lo que nos ha traído hoy aquí es el bovino lechero. ¿Y qué está pasando? ¿Qué viene desde Europa? Desde Europa sabemos, en las nuevas directrices que se han publicado y en el nuevo reglamento que se especifica de una forma muy concreta el secado selectivo. Es por ello que yo creo que centrarnos en el secado selectivo y empezar a definir cuáles serían los protocolos y las pautas a seguir es imprescindible. Desde la agencia estamos impulsando cada vez más todos aquellos programas que reduzcan el uso de los antibióticos. De hecho, en el bovino lechero nos interesa mucho programas como el secado selectivo porque nos hemos dado cuenta que son capaces de reducir entre un 50 y un 85% el uso de los antibióticos. Hemos creado un programa que está encaminado a reducir el uso de antibióticos y a usar de forma prudente los antibióticos en el bovino lechero. Está dentro de nuestros programas Reduce que van para todas las especies animales. Los beneficios son muchísimos, pero lo más importante es que somos capaces de organizar y protocolizar la calidad de leche de nuestra explotación. El secado selectivo es muy beneficioso para los ganaderos porque, de hecho, aumentamos muchísimo la calidad de leche de esa explotación. Además, somos capaces de enclavar esas explotaciones dentro de una producción sostenible que da muchísimo nivel y mucho valor de mercado. También nos diría que es muy importante porque disminuye muchísimo el riesgo de presencia de residuos de antibióticos en los primeros ordeños posparto. Así que, se vea como se vea, el secado selectivo es un beneficio muy grande y supone un beneficio muy grande para el ganadero. El secado selectivo también es importantísimo para la figura del veterinario porque al final está dando poder, responsabilidad, le está implicando en la sanidad de la granja y está dando un valor añadido a su práctica veterinaria. Está empoderando, al fin y al cabo. Es necesario que se actualicen a las nuevas exigencias sanitarias que vienen desde Europa, que además nos exigen a nivel de mercado y, por lo tanto, yo no dudo en este valor tan importante que implican estos protocolos. Así que yo os animo a que perdáis el miedo porque no es tan difícil, porque sabéis hacer las cosas bien y cada vez mejor. Muchísimo ánimo y a por ello.